... Muy buenas tardes, bienvenido a la Televisión Pública Fueina. Dos minutos han pasado de las 7 de la tarde. Ya los vamos a recuperar en algún momento. Segunda entrega de Información Deportiva. Mucho de lo que ha dejado el fin de semana con mi amigo, que mire la remera que tiene mi amigo. Tremenda, de la hermandad del rock, los chicos. Rock Fueguino. ¿Cómo estás, Tincho? Buenas tardes. El negro te queda muy bien. A toda la patria deportiva. Hoy, remera exclusiva de los chicos. Promocionan, en este caso, todo el rock de la Tierra del Poder. Bueno, se viene un gran fin de semana. Más allá de lo que decía Esteban, que vamos a ir contando lo que sucedió. Te fuiste a la zona de centro de la provincia. Digo, la condición del fin de semana largo. 18 años después, vuelve el Rally de los Glaciares. Algo vamos a hablar de ello. Hay un poco de todo. Las concentraciones de los equipos que ya se van preparando, que se prestan para los Juegos de la Araucanía. Juegos que este año serán solo nacionales, pero se da en el marco de esto de la pandemia, de poder volver a estar en competencia, de reunirse otra vez con todos los atletas de la Patagonia. Así es. Vamos a pedirle al señor director, por favor, los títulos del martes. Y en la jornada, lo que decíamos, concentraciones varias de nuestras selecciones, de los seleccionados de la Araucanía, que ya se van preparando para la cita que se pondrá en marcha a fines de este mes. Y el rugby colegio dio la nota, dio la sorpresa. Le sacó el invicto al Ushuaia Rugby Club. Y ahora encima es líder. Y hoy ya se definen las plazas locales de la Liga Ushuaiense de cara a la Liga Nacional de Putsal Argentina. Dos partidos salientes en el Petrina. Ya te lo contamos. Bueno, enorme satisfacción con el primer tema que vamos a abordar, porque ha comenzado el fin de semana un nuevo torneo oficial de Primera División y lleva el nombre de mi amigo, Ángel Pulque. Sí, a ver, Tincho, uno ve la jornada espléndida que nos tocó hoy, aquí a pleno sol, y uno hace sentir que con esto vuelven todas las actividades al aire libre. Una de ellas después del receso invernal sin dudas es el fútbol. Ya lo había hecho allí en el sintético de Lugo Lumbreras con el torneo anual clasificatorio. Claro, y que vamos a tener más de eso, ¿no? Porque faltan algunos partidos del triangular. Se sigue dando esta competencia, pero ahora se reanudó la instancia local, lo que es la competencia liguista, los primeros resultados, en este caso con el homenaje, el certamen homenaje a Ángel Pulque. Claro, se repite en realidad esta tesitura que ha tomado la dirigencia de la Liga porque el anterior fue José Guala, ¿no? Sí, siguen tomando a diferentes referentes, a diferentes actores, ¿no? Tanto dirigentes, exjugadores, que han dejado una huella, que han dejado un nombre dentro del fútbol local, dentro de la Liga Ushuaiense. Y esto de poder homenajearlos en vida, sin dudas que es lo mejor. En esta iniciativa se da justamente este torneo para quien hizo las veces del creador del conjunto de Mutual. Sí, sin ninguna duda, sí creo que es totalmente acertado. Estamos viendo el partido que terminó en empate entre Centro Galicia y los Cuervos del Fin del Mundo, los dos con un mix de jugadores de experiencia, pero también muy jóvenes. Déjame aprovechar esas imágenes para contarte el resto de los partidos. Este que estamos viendo uno a uno, el equipo de Andes del Sur venció 3 a 2 a Arturo Prat. Camioneros, la por la mínima, le ganó 1 a 0 a los Andes, a Tedic 2 a 0 a la UAM y la Cerre fue la goleada de la fecha. Le metió 8 a Mutual Banco Tierra del Fuego. AMPS derrotó 3 a 0 a Güemes y hay algún partido postergado que tiene que ver con esto que vos decías, ¿no? Algunos que tenían compromisos por el clasificatorio en la ciudad de Río Grande, ¿no? Claro, en este caso el que había viajado era el conjunto de Mercantil que visitó a Petroquímica de la localidad de Río Grande, el único de los equipos río-grandenses que se mantuvo en esta eliminatoria que dará por definición al mejor representante de la Tierra del Fuego que después tendrá que definir su plaza de ingreso al próximo torneo regional federal amateur con el equipo de Pico Truncado, con defensores de Pico Truncado que es ya el clasificatorio de Santa Cruz porque ha sido el único equipo que se ha anotado... Que se presentó. Claro, que se ha anotado para ser parte de este certamen anual. Bueno, y ha llenado bastante el camino porque le contamos a todos que con un equipo muy disminuido, Aduchi cayó 5 a 0 en el norte de la isla, ¿no? Sí, y esto en un triangular, una competencia que es muy corta, que tan solo se juega una rueda y allí ya se define. Bueno, esto le hace sacar claras ventajas al conjunto de Río Grande. Bueno, y la próxima fecha de este triangular será choque de locales, ¿no? Entre los dos usuaienses, entre semana va a ser el día viernes este compromiso y después ya tendremos por delante una nueva visita al norte de la provincia y en este caso a TEDIC deberá presentarse en el sintético del barrio AGP de la localidad de Río Grande. Bueno, después de un partido entretenido que parecía que se lo llevaba el gallego y sobre el final lo igualó los cuervos del fin del mundo, nos quedamos en la cancha, las voces de los protagonistas. Sí, más que nada estamos apostando al recambio, ¿no? Estamos por un proceso donde buscamos que los pibes sean los que, o sea, los herederos de los cuervos, los que nos van a dar de acá a futuro cosas grandes, ¿no? Hugo parecía que se perdía, llegó el tiro libre sobre el costado y se terminó clavando, ¿no? Un disparo bien de lejos y que terminó siendo un empate. Sí, vi un poquito al arquero adelantado y cuando pensé que, porque pudo ser un centro, pero no, lo vi un poquito adelantado así que le pegué un poquito y el viento me ayudó, así que nada, bolazo. Bueno, un nuevo torneo, este Ángel Pulgis, donde intentarán ser, más allá de esto que contamos, ¿no?, de un plantel mixto, tratarán de ser protagonistas como siempre. Sí, sí, más que nada apostar al recambio, ¿no? De ahí que salga lo que salga, porque es la realidad. Queremos, como te digo, apostar a los pibes que vienen de atrás, porque cuesta mucho en Ushuaia apostar al fútbol once, porque acá lo fuerte es el futsal. Yo que vengo del norte, a esta edad de los chicos, ellos la están jugando en primera y acá hay muchos que todavía no le dan la oportunidad, pero vamos a ver si podemos empezar a hacer el recambio que necesitamos. Arrancamos ganando, nos llevamos la ventaja, pero después del final, sobre el final, nos empataron. Bueno, y un equipo con muchos jóvenes como vos en este nuevo Galicia. Sí, sí, gracias a Ever, al DT y al cuerpo técnico, que nos dan la posibilidad a los jóvenes para tener minutos acá en primera. Muy, pero muy joven, pesa, no pesa, tenés que enfrentar a veces a jóvenes como vos, pero hay muchos jugadores de experiencia también. Sí, sí, la verdad que acá te encontrás de todo, mucha competencia, y bueno, como podemos nos arreglamos entre los jóvenes. La idea es ser protagonistas en un torneo que recién se empieza, por lo menos no se perdió de arranque, se sumó poquito, pero se sumó. Sí, sí, por suerte pudimos llevarlo a un punto, hubiese estado mejor los tres, pero bueno. El torneo anterior nos perdimos en semifinales, y bueno, ahora vamos por todo. Felicitaciones. Dale, gracias a ustedes. Sí, un saludo para mi mamá, Marina. Y le mandó un saludo a su mamá, Diego, como debe ser, muy jovencitos, uno de ellos, juegan bien, se animan, no les pesa, importante. Y los cuervos tienen lo suyo también. El recambio de los pibos que se vienen en este equipo de Galicia. Sí, sin ninguna duda. La transición va a costar, porque por ahí van a enfrentar a algunos equipos que están un poco más consolidados y que tienen jugadores de más experiencia, y todavía les va a costar. Lo bueno de tener la reserva, lo bueno de tener inferiores es esto, poder ir mechando a los jugadores y que vayan insertándose de a poco, al menos en el plantel de primera división. Bueno, enorme expectativa, cambiamos de disciplina deportiva, con lo que pasó en la cancha, hermosa cancha que presentó el equipo del Club Colegio del Sur. Un verde impensado hace dos o tres años atrás, ¿no? Ya lo veníamos hablando, porque se había dado el estreno, lo habíamos charlado con su presidente, con Muna. Claro, contra el Río Grande, habían ganado, ¿no? Con Ezequiel Munafó. Segundo triunfo en forma consecutiva en su cancha para el equipo de Colegio del Sur, que se impuso 15 a 5, producto de varios penales, ese es la excelsa pegada de Jairo. No estuvo muy, pero muy certero. Tremendo, porque todo lo que tiró a los palos lo marcó tan solo uno, que esperaban que se convirtiese, terminó tirándolo afuera, pero ya el resultado estaba decorado. Fueron cinco penales convertidos para el equipo de Colegio del Sur, tan solo un try. Esto de poder apoyar en el ingol ajeno para el Ushuaia Rugby Club, que llegaba invicto a este compromiso. Le había ganado Universitario en Río Grande y en su cancha el Clásico. Sí, y que en este caso se topó con el equipo que, al menos, desde lo que uno ha visto, mayor crecimiento, mayor desarrollo ha tenido en este último tiempo. Sí, no va a ser fácil sacar victorias de esta cancha, me da la sensación, porque los chicos le han agarrado el punto, es una cancha, si se quiere, angosta, así que va a ser difícil. Y encima, si los pibes de colegio juegan bien y están motivados, va a ser difícil. A ver, el punto a favor. Están bien entrenados y, a la vez, varios que estaban afuera volvieron al club. Muchos que tuvieron su paso en su momento como juvenil dejaron la provincia. Ahora retornaron, ya formados también en otros clubes y empiezan a aportar también esa experiencia competitiva dentro de lo que es la institución de colegio. Y esto también se ve reflejado en los resultados y en el crecimiento. Así es. Pues aprovechamos las imágenes que nos está brindando el señor director para repasar toda la fecha. Hablamos de Zona Desarrollo. En 75 a 5 fue la victoria, 72 a 5, perdón, la victoria de Águilas Beta sobre el Tallwin Rugby Club. Universitario de Visitantes le ganó a Turu 30 a 3, mientras que Orcas, partido que también tenemos imágenes y en algún momento de lo que quede de la semana que va a ser corta, también vamos a mostrarle a la gente. Este Orcas le ganó 67 a 5 a Gallos. Esto corresponde a la Zona Desarrollo. Sí. En lo que es Zona Campeonato, el partido que estamos viendo, el colegio le ganó 15 a 5 al Ushuaia y en condición de visitante universitario le ganó al Río Grande Rugby Jockey Club, el clásico del norte de la isla, por 10 a 6. Y aunque usted no lo crea, tenemos tabla de posiciones. Bueno, uni, pienso yo, ¿no? Por lo que uno va mostrando y lo que ha exhibido uno va evaluando también en cancha, uni, beta, o sea, el uni, B. Y el equipo también B de Águilas, un pasito por delante del resto en lo que es desarrollo. Sí, lo reflejan en la tabla, te cuento. Universitario beta es líder en el desarrollo con 15 puntos. Las Águilas beta tiene 10, 9 para Orcas Rugby Club, 5 para Tolwin y no sumaron todavía Gallos y Turu. En lo que tiene que ver con Zona Campeonato, nuevo líder. Lo que decíamos, el líder que ahora ha ganado, le quita el invicto al Ushuaia Rugby Club, que venía de dos triunfos en forma consecutiva, y de esta manera trepa a lo más alto de la tabla de posiciones. Así es, un punto de diferencia. Colegio es líder. Por un punto bonus. 9 puntos para ellos. Ushuaia Rugby Club tiene 8, 4 universitarios, no han sumado Águilas todavía y el Río Grande Rugby Hockey Club. ¿Qué me cuentan? Sorprende lo de Águilas. Igualmente, falta un montón, recién empieza el campeonato y después te da la chance de ir igualmente en busca de los play-off y ahí, por qué no, acelerar un poquitito y si ganás en ese partido de play-off, te metés igualmente en la definición del campeonato. O sea que Águilas todavía tiene por delante rodaje como para poder hilvanar un par de triunfos y volver a escalar dentro de la tabla de posiciones. Pero si uno habla de recambios, sin dudas, es algo que le está sucediendo al Fuxia y Negro que ha cambiado, en este caso, varias piezas dentro del equipo y a la vez también dentro de su cuerpo técnico. Sí, lo que yo hago de análisis del último tiempo del rugby en planteles superiores es que se ha acercado Colegio a los dos equipos, al Ushuaia Rugby Club y a las Águilas porque vuelve a ser campeón en el Ushuaia Rugby Club pero anteriormente era Águilas que mandaba. Y lo que no puede pasar, lo que no viene sucediendo lamentablemente... Se lo venían prestando igual eso. Está bien, pero digo, nunca se mantienen en un nivel los dos equipos de Río Grande. Siempre uno está mejor que el otro. Bueno, en el último tiempo el que se metió en la conversación fue Uni. Claro, pero mucho tiempo Río Grande Rugby Hockey Club fue sobre universitario, un escalón casi dos. Y bueno, nunca pueden estar... Y dirimió los últimos torneos. Claro, pero digo, nunca pueden estar en igualdad de condiciones sino sería hoy un torneo sumamente apasionante por esto de que mejoró el equipo de colegio y serían todos los equipos de un nivel muy parecido. Y levantaron, levantaron varios. Con esto de la fragmentación, la segmentación de desarrollo y campeonato lo que hizo fue que creciese en cuanto al nivel, al desarrollo bien expresado de los planteles superiores en las dos zonas, en la de abajo y en la de arriba. Sí, sin ninguna duda. Vamos, estuvimos en la cancha. Usted lo vio con las imágenes. Terminó el partido. Hablamos con Jairo Ríos y también con Mario Saucedo, dos de los protagonistas de colegio después de la victoria. Bueno, había un montón de cuestiones para festejar. Ellos nos lo contaron. Vamos. Sí, la verdad que muy contento. Es algo que veníamos entrenando mucho para poder encarar este torneo que es largo de la mejor manera posible. Así que muy contento con el triunfo y nada, a seguir entrenando que se viene muy duro por adelante. Se lo vio muy motivado. La cancha, bueno, espectacular en condición de local. Y bueno, vos muy certero a la hora de los palos. La verdad que estuvimos viniendo a entrenar con los chicos toda la semana para que sea un punto fuerte en los partidos, sumar con el pie. Así que nada, también muy contento con el laburo que hicieron todos los padres y la familia que se juntó para laburar en la cancha, que se disfruta mucho jugar acá. Y es hermoso jugar en casa y ganar aún más. Así que muy contento. Bueno, le habían ganado al Río Grande. El Ushuaia ya había visitado Río Grande y le había ganado a Uni. Había ganado el Clásico. Era importante bajarlo, ¿no? Sí, sí, había que dar el golpe. Así que nada, muy contento y ahora a disfrutar este momento y a seguir entrenando, que el campeonato es largo. La victoria motiva, seguramente será un arranque de semana a pura sonrisa, ¿no? Sí, la verdad que sí, siempre motiva a ganar. Y nada, estamos muy metidos y muy concentrados en el objetivo. Así que contentísimo. Sí, la verdad que estamos contentos. Hace rato que venimos con este proyecto y esta propuesta. Nosotros lo que buscamos es jugar bien, por sobre todas las cosas. Y bueno, por ahí el esfuerzo y las ganas de los chicos creo que se pudo ver en la cancha. ¿Se consolida el equipo? Porque hay muchos de los que tienen la camiseta de colegio pegada en la piel que fueron, estudiaron, volvieron, siguieron jugando y le hacen un gran aporte, ¿no? Sí, creo que este equipo debe tener el 80, 90% de los jugadores son de acá de la cantera. Así que en ese sentido estamos muy, muy orgullosos. Y bueno, también es un combo porque reintegramos la cancha con público. Así que bueno, una fiesta doble. Hoy había que ser muy certeros que lo fueron, muy concentrados y defender mucho. Se defendió muy cerquita de Lincón en un par de oportunidades en un partido que podía quebrarse para cualquiera de los dos lados. El Ushuaia a mí me encanta como juega, es un juego muy parecido al nuestro. Y bueno, habíamos hablado que era un partido para jugar un poco con la cabeza y bueno, que era lo que nos faltaba. Nosotros hace rato pienso que estamos jugando a un nivel que a mí me gusta como juegan los chicos, pero nos faltaba esto, poner un poquito de cabeza fría para parar la pelota, buscar los palos y defender. Así que bueno, muy orgulloso de mis jugadores y contento de disfrutar del triunfo. La última tiene que ver con el comienzo de la semana, ¿no? Cuando se logra un triunfo así, todo el mundo entrena con más motivación. El equipo está muy motivado, la verdad que estoy gratamente sorprendido porque viene motivado todo el invierno, trabajamos muy duro y bueno, entonces eso también hace que la moral esté bien alta. Bueno, y ahí estaba entonces la palabra del goleador del partido, de Jairo Ríos, que le dio justamente la victoria al conjunto colegial, también del entrenador de Mario Saucedo, que ha destacado en este caso la posibilidad de contar con muchos pibes, como veníamos hablando, ¿no? Que ya no son tan pibes. Claro, de esa rica cantera que ahora volvieron y que le empiezan a dar dividiendo justamente al plantel de Colegio del Sur. En este caso, bueno, lo que decíamos, el equipo de Colegio que ahora encabeza que lidera las colocaciones, que lidera las posiciones de la Unión de Rugby Tierra del Fuego. Sí, y aparte escuchándolo a Jairo y a Mario, muy conscientes de esto que vos decías, ¿no? Y que ellos lo reflejaban en la nota que les hice. Sabemos que el torneo es largo, esto recién empieza, nos motiva, pero creo que lo más importante de todo es demostrar que están a nivel de los dos grandes del rugby de la ciudad y, ¿por qué no?, de la provincia. Que de a poco se han ido acercando. Lo de la cancha también está bueno, lo que les sucedió con las chicas en el hockeypista. A nivel estructural, a nivel institucional, están en un momento extraordinario, sin dudas. Bueno, ¿nos vamos camino a la primera pausa? Nos vamos a la pausa, hablando un poquitito, en este caso, del inicio ya de la pretemporada de varios argentinos de la NBA. Ahí lo veíamos a Volmaro y también a Campasso. Una buena curva metió, ¿no? Sí, que arrancó con todo. Miralo a Volmaro, ya hizo su estreno también en los Timberwolves. Se van presentando todos como asistidores. También hizo lo propio ya Gaby Deck en Oklahoma City Thunders. Ahí está. Ahí está, justamente. Están los tres argentinos de pretemporada en la NBA. Recordemos que Bildosa fue cortado en los Knicks y de esta manera no va a formar parte, no va a ser parte de la NBA por la lesión. Dijo que es un hasta luego, que es momentáneo. Por el momento, los tres argentinos ya están en plena disputa de pretemporada. Es la pausa, sí. En el próximo bloque vamos a hablar de las concentraciones de nuestros chicos, de nuestros seleccionados. Ahí está el secretario de Deportes de la provincia. Así es, ya charlamos con Carlos Turdó. Vamos a la pausa y ya venimos. Segundo bloque de TVP Deportes. Lo decíamos, Esteban, que a pesar de haber sido un fin de semana con mucha competencia, también fue un fin de semana de muchas concentraciones. Así es, los seleccionados de Tierra del Fuego ya se van prestando para lo que va a ser la cita nacional de estos Juegos de la Araucanía. Para brindarnos detalles, lo recibimos al secretario de Deportes de la provincia, Carlos Turdó, que obviamente tiene todo ahí sobre la mesa, la info de todos los seleccionados, la logística, porque ya se vienen estos Juegos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Martín, Esteban. Un saludo para toda la audiencia. Bueno, imaginamos que preparando todo, ¿no? Logística de concentraciones en toda la provincia, ya se intensifican los entrenamientos de los planteles, pero también ya se acerca la fecha, ¿no? Un poquitito de todo, hay que estar pensando acá, pero también en toda la Patagonia. Sí, totalmente. Muchísimo trabajo porque se juntaron varias actividades, desde que se habilitó todo, intentamos llevar adelante la mayor cantidad de actividades deportivas, conjuntamente con las instituciones, asociaciones y federaciones, por lo que estamos en medio de Juegos 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 Junos, de torneos federativos, de las concentraciones, como bien decían ustedes, y todo lo que son los preparativos, tanto de los viajes de las distintas disciplinas deportivas a cada provincia, como la instancia organizativa local de lo que va a ser voleí femenino y masculino en la ciudad de Ushuaia. Sí, Carlos, y no queda mucho porque ya estamos metidos dentro de la primera semana del mes de octubre y esto va a ser el último día en el comienzo y ya también en noviembre el desarrollo cuando uno quiere ver, ya tenemos la fecha encima. Sí, totalmente, ya estamos, en estos días ya se van a ir definiendo cada uno de los equipos y de los convocados a representar a la provincia, a sus seleccionados, todavía estamos con evaluativos estos fines de semana. Todos los fines de semana ya prácticamente hemos tenido evaluativos de concentraciones, de entrenamientos y también algunas participaciones deportivas que han tenido los seleccionados, como son los equipos de volei y de básquet en torneos, como decía recién, en conjunto con las federaciones. Así que ya en estos días se van a ir definiendo los equipos, quiénes van a ser los representantes, también teníamos este fin de semana la concentración de ciclismo, que hay que ir también definiendo quiénes van a ser nuestros representantes. Un buen semillero, la verdad que fue un trabajo que vienen haciendo en las tres ciudades de iniciación deportiva, sobre todo en el caso del ciclismo, porque no había semillero cuando arrancamos, habían algunos chicos que practicaban, pero que no entrenaban de forma sistemática, por lo que estas escuelas que se fueron dando, hoy van dando su fruto, que pudimos ver también el fin de semana en una competencia que realizamos ya al nivel con el que están participando. Falta muchísimo seguramente, mucha preparación, mucha experiencia y así mismo podemos decir que estamos viendo un buen nivel y estos días van a seguir teniendo rodaje. Lo mismo en cada disciplina, por suerte, lo que es el fútbol ha tenido también participaciones en torneos federativos, como decía recién, básquetbol, por ahí la natación es quien se ha visto más relegada porque no hemos tenido pileta en Ushuaia, sí en Río Grande la pileta municipal ha estado entrenando a los chicos, han tenido sus estímulos también de concentración, el judo se ha mantenido constantemente con el entrenamiento, este fin de semana están en Río Gallegos, tienen dos participaciones más, tanto los equipos que van a ir a Araucanía como los deportistas que van a ir al PADE, les queda un viaje a cada edad, así que la verdad que tratando de no solamente entrenar mucho, mejorar la preparación física, sino también brindar estímulos competitivos que vayan mejorando el nivel también de la competencia. Así que contento por todo el trabajo que se vino haciendo y ya que está aprovecho porque quiero saludar y felicitar a todos los que hacen posible este trabajo, que son los profesores, los coordinadores, los directores de cada una de las ciudades, que constantemente están organizando y asistiendo para que puedan tener todas estas actividades. Sin duda que los estímulos se van repartiendo y uno estaba hablando también con los profes, con los entrenadores, cómo van intensificando los entrenamientos, pero a la vez cómo se van sumando estas propuestas como para poder nivelar los conjuntos, para ir en busca de la mejor versión colectiva de cada uno de nuestros representativos, que después de un año de parate sin competencia, ahora estarían volviendo justamente a representar a toda nuestra provincia. Sí, totalmente. Por eso siempre remarco un trabajo en conjunto con instituciones, asociaciones, federaciones, municipios que también colaboran con las instancias deportivas locales. Es necesario que todas las distintas disciplinas tengan sus calendarios deportivos para brindar estímulos desde los clubes y que cuando los chicos ahí ya tengan mucho roce, mucho estímulo, tanto entrenamiento en sus clubes como la participación competitiva, y después en los seleccionados, estos entrenamientos en conjunto para que se conozcan los chicos, para que plasmen los entrenadores las estrategias de juego que quieren llevar adelante. Creo que todo esto lo pudimos hacer, todo esto se fue dando, somos una de las provincias que pudo mantenerse mayor tiempo en actividad, así que estamos muy confiados de que el trabajo es bueno, de lo que se ha podido hacer. Vamos a estar en un buen nivel competitivo con respecto a las demás provincias. Así que tenemos fe en todo el trabajo que vienen haciendo los chicos, la responsabilidad y compromiso con el que trabajan, los padres que han acompañado mucho este proceso, los clubes que se mantuvieron entrenando y participando en las competencias, las federaciones que han llevado adelante las distintas competencias, nos han dejado participar con equipos seleccionados en las distintas competencias. Así que en unos días más vamos a estar concentrando y haciendo una competencia de atletismo también en la ciudad de Ushuaia, conjuntamente con el municipio de Ushuaia. Así que nos queda todavía una agenda importante hasta el 31 de octubre que vamos a estar dando inicio a estas competencias. Carlos, yo quiero aprovechar estas imágenes que nos están acompañando y resaltar esto, por lo menos lo habíamos comentado con Esteban, qué importante es volver a tener un equipo de ciclismo en Araucanía y después una reflexión que también pedirte compartirla y qué le podés agregar. Un interrogante grande a la hora de la Araucanía nacional porque hay muchas provincias que inclusive han estado desde lo epidemiológico más complicadas que nosotros y han perdido más tiempo y vaya a saber si todo no se equipara. Sí, totalmente. A ver, uno de los temas que surge cuando comparamos provincias a nivel deportivo siempre surge que las demás provincias tienen mayor cantidad de población, por ende tienen mayor cantidad de deportistas a la hora de tener que seleccionar, tienen un desarrollo de clubes por ahí con mayor infraestructura, unas ligas por ahí más nutridas, más equipos y que por ahí están las desventajas siempre de Tierra del Fuego, de que estamos más limitados a la poca cantidad de equipos que hay acá, etc. Pero yo creo que lo que hemos hablado mucho con el equipo de trabajo es que nosotros tenemos que subir nuestro nivel deportivo a pesar de la cantidad que somos y que tengamos buenos deportistas, buenos jugadores de cada una de disciplinas, buenos deportistas de disciplinas individuales, a partir de mejorar la calidad de entrenamiento, a partir de mejorar la preparación física y que eso nos va a dar un mejor nivel competitivo. Sin duda también hay que ir acompañado de todo esto que promovemos, promovemos que es mayor competencia, cantidad de estímulos, de juego en conjunto y eso es lo que nos esperanza de que podamos tener un buen resultado. Las escuelas deportivas vienen trabajando muchísimo desde que iniciamos, las escuelas de ciclismo las decías vos recién, las escuelas de atletismo municipales, las escuelas de entrenamientos también, las escuelas de la provincia también de atletismo, vienen trabajando y yo creo que también ha crecido la competencia interna propia entre nosotros con los chicos que ya practicaban y que están practicando en estas escuelas, ha crecido el nivel, estamos viendo muchos deportistas ya que empezaron a salir más afuera, a proponerse un programa, un plan deportivo de participación en su calendario, obviamente que esté acorde a sus condiciones y a su nivel y en eso hemos acompañado muchísimo también, siempre y cuando los proyectos sean serios y acorde al nivel de cada deportista. Ahora agregamos en esta preparación de ciclismo también una participación en Comodoro, que es la primera fecha patagónica de ruta que va a haber, así que ahí vamos a estar llevando a una delegación casi de 17 deportistas que van a estar participando. También, como decía, el judo está participando actualmente en Río Gallegos, va a tener un viaje dentro de unos días también, aún nacional, así que la idea es darle los mejores estímulos posibles, el atletismo está programado también a una participación en Chubut, así que todo esto hace que vayamos preparando para un buen nivel participativo de competencia, y es tarea de todos, hemos trabajado mucho con los profesores, entrenadores, asociaciones, federaciones, así que contento, contento con todo lo que se ha hecho hasta ahora, y bueno, veremos la competencia que es el desenlace, no es el escenario del trabajo que se viene haciendo, esperemos que nos vaya bien. Sí, uno tiene esa ilusión, esa esperanza, también veíamos a los chicos con el equipo provincial de básquet adaptado, que se vienen preparando también para los parepades, que van a cerrar el año competitivo en el medio de estos Juegos Fueguinos, vemos cómo se va orquestando justamente todo allí, como para que cada uno también tenga su espacio y su posibilidad de estar en cancha. Sí, la verdad que los Juegos Fueguinos nos ha dado esa posibilidad de llegar a todas las disciplinas, no solamente de trabajar con las disciplinas que compiten en Nepal y Araucanía, hemos estado acompañando cada una de las instituciones y a los profesores que desarrollan la totalidad de las disciplinas de Tierra al Fuego, y la verdad que está haciendo algo hermoso, hemos tenido mucho contacto, un trabajo muy grande que vienen haciendo los miembros del equipo que más están con Juegos Fueguinos, Erika, Río Grande, Marcos, Gabriela, Mariano, Matías, todos los chicos, la verdad que están constantemente durante la semana y todos los fines de semana trabajando en Juegos Fueguinos, y también, bien decías, un trabajo que se viene haciendo desde el inicio de gestión con Deporte Adaptado, se viene trabajando con los preseleccionados también de Deporte Adaptado durante todo este tiempo, han entrenado muchísimo, han estado trabajando en el CEPAR, han estado haciendo la preparación física, también han estado consultando constantemente al nutricionista, al quinesiólogo, hay que mejorar en todos sus ejes toda la integralidad de los deportistas, así que han trabajado muchísimo también los chicos Deporte Adaptado, y también los adultos mayores, los adultos mayores han asistido al CEPAR, han entrenado muchísimo, y han tenido también estímulos de encuentros deportivos, que también estaba previsto para Juegos Fueguinos, y que una vez que clasificaran los Evita, también nos representaran de la mejor manera, así que fue un montón de todo, creemos que todo lo que fue Juegos Fueguinos es la antesala de lo que va a ser la clasificación, si Dios quiere, se hace el año que viene, todavía hemos tenido las noticias de este año, de confirmación o suspensión de Juegos Evita, creemos que ya para esta altura no se van a realizar, pero sí, no queríamos dejar de organizar estos Juegos Fueguinos para que sea también una muestra de lo que queremos promover a partir de los Juegos Fueguinos para mejorar también los niveles del deporte para los Juegos Evitas también, así que no serán concentraciones el resto de disciplinas, pero sí estímulos deportivos que nos preparan para los Juegos Evitas, así que contento y también agradecido con todas las instituciones que nos están acompañando. Carlos, agradecidos nosotros también de haberte tenido acá, de que puedas compartir un poco las actividades que se vienen promoviendo, obviamente desde la Secretaría de Deportes. Te mandamos un abrazo grande, lo mejor para lo que se viene y estaremos atentos en cada uno de los escenarios con esta convocatoria, esta serie de convocatorias y este cierre de año que se viene a pura competencia. Bueno, un saludo para ustedes. Abrazo grande. Ahí estaba con nosotros el Secretario de Deportes con todo este bagaje de actividades que vienen llevando adelante a lo largo y a lo ancho de la provincia. Y nos adelantó que se viene el trabajo para el equipo de atletismo aquí en Venezuela. Sí, tal cual. Se vienen varias concentraciones, cierres de varias etapas provinciales de Juegos Fueguinos y sin dudas se intensifican los entrenamientos de cara a los Juegos. Ya un mes hay que empezar a conformar todos los planteles. Nos vamos a una nueva pausa. Y lo hacemos en este caso con un retiro, una leyenda del básquet mundial. Lo quería hacer en cancha, dijo Pol Gasol, que se fue en cancha allí y en el equipo del Barcelona se retira una de las grandes leyendas. Campeón NBA, campeón con su selección, sin dudas, de las mejores, más recordadas del mundo. Pol Gasol, entonces, el aplauso para el español, que estuvo obviamente en el último mundial, que estuvo representando a su selección también en varios Juegos Olímpicos. El mismo Pol Gasol dijo que quería terminar jugando y disfrutando, no con muletas, así que ahí recibió su ovación. Y en el próximo bloque te empezamos a anticipar lo que sucederá en breve, en nada, porque en instantes, nada más, ya se van a jugar las plazas de cara a la Liga Nacional de Futsal Argentina. Ya venimos. Continuamos en TVP Deportes. Mucho para mostrar poco tiempo. Vamos a hablar de futsal. Sí, Tincho, porque en breve nada más, ahora en instantes, 20, 30 horas, se van a estar definiendo, ya van a comenzar a definirse las plazas de cara a lo que va a ser el regional de esta Liga Nacional de Futsal Argentina. No va a ser así. No, ahí vemos las imágenes del duelo más atractivo que tuvo justamente la programación, el esperado entre Ateneo y Camioneros, el que definió el uno. el postergado de la otra vez, dice usted. Claro, tal cual, con la victoria de la T-Pop, con la victoria de Ateneo sobre el conjunto de Camioneros sobre el local, 6 a 5, hizo que, de esta manera, el Ate Pop juegue ante los Andes pero 22-15 al término del cruce que van a dirimir 20, 30 horas, Comercio y Camioneros. La final, de la otra vez. la presión había surtido efecto en ese momento, un par de errores con Arquero en campo rival, con Ítalo Gómez jugando en campo rival, le habían dado, recordemos, la ventaja parcial, 2 a 0 al equipo de Rulli, después había igualado, había nivelado en aquel momento Camioneros sobre el cierre del partido, cosa insólita, de un lateral vino el gol que termina definiendo la final. Dándole el título. Claro, tal cual y consagrando al conjunto de Rulli y Raninqueo al equipo de Comercio. Bueno, ahora se vendrá la gran revancha porque van a definir la plaza. En el caso de los empates, porque se puede dar empate, favorece tanto al conjunto de Ateneo como al equipo de Camioneros que fueron los que mejor posicionados estuvieron, 1 y 2 en la clasificatoria, Comercio terminó tercero, cuarto, allí ilvanando un par de triunfos sobre el final de los compromisos, el conjunto vidrio y el equipo de los Andes que ahora tiene la posibilidad, ¿por qué no? de meter un batacazo y de llegar a la instancia regional, dejar por ahí a un serio candidato como es Ateneo que ya nos ha representado obviamente dentro de la instancia de la cita nacional en la misma liga. Habíamos dicho en los títulos que íbamos a entreabrir la puerta del fin de semana, después de 18 años vuelve el rally de los glaciares en el marco del campeonato provincial de Apitur tercera fecha, ya están yéndose los autos, ya están en la provincia de Santa Cruz, hablamos en busca de detalles con el presidente de Apitur Facundo Peis, esto nos dijo. Estoy arriba de una autocarrera bajándolo de la batea, así que estamos a full acá. Sí, tal cual, tal cual, acá hay mucha expectativa con lo que va a ser la carrera, hay mucha gente, incluso ahora que estamos bajando los vehículos, que está expectante, mirando los autos, preguntando dónde va a ser todo, la verdad que están todos muy contentos con la venida del rally y que a la expectativa de lo que va a ser esta nueva edición del rally de los glaciares. Siempre hay gente que se acerca a pesar de estar un poquito lejos, ¿no? Claro, tal cual, hay gente de gallego de 28 de noviembre, de turbio, incluso acá de Calafate que corren, pero después de espectadores viene gente de toda la Patagonia, todos los alrededores, la verdad que hay muchísima gente que va a venir a ver el rally y te diría ya casi que no hay plazas para alojarte acá. ¿Hay algún tipo de requerimiento para ingresar a suelo santacruceño? ¿Cómo están manejando eso? Y ahora, mira, ayer el día sábado, perdón, cambió totalmente eso, o sea, de lo que se venía exigiendo y ahora lo único que exigen es una dosis de la vacuna con 14 días de antelación al ingreso a Santa Cruz, exhibiendo el carnet o la aplicación Mi Argentina, con eso basta para ingresar a Santa Cruz, ningún otro requerimiento tiene la provincia después para el ingreso. El arranque de este 2021 llega a este rally de los glaciares en el mejor momento, ¿no? Sí, tal cual, ya en la tercera fecha con coeficiente 2, en un lugar nuevo para la mayoría, caminos nuevos, paisaje, todo nuevo, la verdad que llegan en un buen momento en definición de campeonatos también, en lo que va a ser ya la culminación para esperar la cuarta fecha y definirlos del todo, pero la verdad que llegan un momento lindo donde se puede generar una brecha, una bisagra en los campeonatos, la verdad que está buena la opción. Bueno, contanos un poco de la cantidad de inscripciones y cómo se va a manejar la logística, cómo está la estructura de lo que va a ser el fin de semana allá en el Calafate. Mira, de los 114 inscriptos hay algunas bajas de lo que eran los inscriptos de Chile por razones que tienen ellos de no poder ingresar, algunas bajas nuestras también que no pudieron ser de la partida, tenemos 99 autos que van a ser de la partida, así que, bueno, de parte de Apitur, 50 personas en la organización, toda la logística también de la municipalidad del Calafate, de Vialidad Provincial, Policía, Gendarmería, la Cooperativa Telefónica del Calafate acá que nos pone todos los medios para poder llegar con las comunicaciones a todos los caminos, la Secretaría, la Dirección de Turismo de acá, los sponsors nuestros, la verdad que todos dan una mano grandísima para poder lograr este gran evento. Contame un poquitito si me podés adelantar acerca del fin de semana, cómo tienen estructurados los especiales y todo eso, los horarios, si te los acordás, o si no por arriba. Viernes 17.30 alarga el clasificatorio, luego a las 21 tenemos lo que es la rampa simbólica en el anfiteatro acá donde están, ahora tenemos todos los autos acá en custodia, y luego lo que es sábado y domingo arranca a las 9 de la mañana con 5 pruebas especiales cada día, así que va a estar bastante entretenido, casi 100 kilómetros de pruebas especiales. Un abrazo y quizás antes del fin de semana volvamos a hablar. Abrazo grande. Ahí está Facundo Pérez, ¿no? Qué bueno que regrese. Estaba averiguando, ahí tenemos un colaborador, el colaborador del programa, que es Claudio D'Amico, me decía, 2003 había sido la última vez, yo estuve desde una transmisión por Radio Nacional, por allá, por el 90 y pico, el anterior, se discontinuó, ¿no? Pero para la gente del rally de la Tierra del Fuego, ir a correr la prueba de los glaciares es muy caro al sentimiento. Sí, sin dudas, a ver, casi dos décadas después vuelven a unirse los pilotos de la cuenca con todos los de la Tierra del Fuego, va a estar hermoso, sin dudas, imperdible. Van a acelerar y mucho, como nosotros, no queda tiempo, ¿no? No queda tiempo para más, nos vamos a la última pausa, previo paso a un recuerdo de a ver los hinchas de Vélez. Último partido un día como hoy, claro, ¿de quién? Del Turco Azad. Del Turco Azad, de uno de sus grandes emblemas, grandes goleadores en ese ciclo fructífero de Carlos Bianchi con la vea azulada, el turco Omar Azad jugó su último partido, fue en 1997 en el nuevo gasómetro, Vélez cayó ante San Lorenzo por 3 a 2, ese fue su último encuentro vistiendo la camiseta del Fortín, cuatro títulos nacionales, cinco internacionales para el turco, gran figura del equipo de Carlos Bianchi. Ahí está, mirá, el playón del Palomar, nos da el señor director, sí, mirá, los pibes jugando en el potrero, lo que uno celebra, lo que uno quiere, nuestros pibes, el semillero allí en el Palomar. Pensar que alguno de ellos seguramente vestirá la camiseta de tierra del fuego, en algunos años. quizás en Evita, en Epá, de Naraucanía, pero estos pibes allí van a estar. Nos vamos a la pausa, ya venimos, con esta imagen en vivo, ya venimos para hacer el cierre. Bueno, nos vamos, ¿qué tenemos para el final? Clip y nos vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!